¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para, emoción! ¡No me la contés! ¡Oye! ¡No puede ser esto real! ¡Se me ha quedado bogeado esto, tío! ¿Puede ser verdad esto? Dios, casi me he dado un algo en la cabeza Ah, pues muy rico Muy rico, muy rico, muy rico ¡Suscríbete al canal! Me estoy hackeado, ¿eh? Yo me estoy diciendo cosas raras, tío. Extraño las épocas de humilidad que tenías con Hit y aún te quedaban dos pelos. ¿Tú qué dices, tío? ¡Hijo de puta! ¿Qué quiere este ahora? ¡Hijo de puta! Yo también me la gocé nada mal, ¿eh? ¡Bum, bitch! ¡Bum, bitch! Yo estoy tan petado que como abra mucho más esta camiseta, la exploto. A la primera, ¿eh? Cuidado con eso ¿Qué hago? Me voy, espero a la policía Listo, pues me voy, entonces Listo, todo, nada Esos son los máximos Voy a eliminar el material Lo dejaremos consumir antes ¡Ey! Pero no era eso lo que nos había dicho Lo que había dicho mi hermano, ¿eh? Mi hermano va loco, ¿eh? O sea, no, 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 no Mi hermano va loco, ¿eh? ¿Cómo vais, bambino? Ah, perfecto Perfecto, perfecto Tenemos otro trabajo para cuando acabe eso ¿Qué haces tú? Eh, arriba las manos Venga Uf, menos mal Te mato a ti y al otro Hostia, qué susto me ha dado, tío ¡Hija de puta! Qué susto me ha dado, tío No, no, ya está, ya está, ya está Que es que son tontos Sí, sí, te escucho Un momentito Porque es que tengo aquí gente Que es un poco estúpida En la pizzería No Se creían que por ir en Bespino No le iba a volar la cabeza ¿O qué? ¿Le has volado la cabeza a alguien? La cabeza, el de la moto ¿Por qué? Que me escape en Bespino, Marco ¿Está usted de tonto o qué? ¿Pero qué te ha hecho? Y esto corre 70 ¿Pero por qué le disparaste? Bueno, porque no A la mano Se hubiese metido en el callejón, ¿eh? Ah, bueno Escucha, señor A ver ¿Quién es? No sé, pero yo he visto He visto dentro a A octubre Con la mano Con la mano levantada Y he visto cosas raras Cógele las manos Si le picaba la mano Ya se la rasgue Dentro de un poco Llegará un camión Porque te ha puesto Enviará un paquete Con todo solidado Con nombre de De Cámonos Vanistán Vale, sacala fuera Porque me estoy volviendo Sácala fuera Que entro de nuevo Porque creo que no ve nada Señor Quítate la máscara O te la quito a golpes Perfecto Quítate la máscara Vamos Tres Dos Uno Es que es boba Pelo Toda Toda pendeja Toda boluda Ay, no ¿Por qué estaba dentro? Ah ¿Por qué estaba dentro Octubre Con las manos levantadas? ¿Qué es eso? ¿Por qué la levantó? No sé Hizo una puntera Además Hizo así Dios, pues yo te vi así A ti así Y pues ya subí con todo Puta que te dio ¿Estás tierna, no? ¿Cómo? ¿Estás tierna? Sí, tiernísimo La verdad Te cogería y te cogería Bueno, da igual Ahí está, tío Dormidita Perfecto A su vez le dejarán un paquete Con todo lo que resulte Lo que requieren Un sistema De instrucciones Bien Tío, no entiendo esto Dentro de poco Le llegará un camión De paquetería Pues enviar un paquete Eh, sube, por favor Porque es que tengo aquí Cosas que no entiendo Un momentito No problema A ver, escúchame Enviará un paquete Con todos los citados Al nombre de Muhammad ¿Qué hacían? Eh, pues me acaba de llegar Un correo De una cosa que hacer De unos tipos De un Bobcat Security Los tipos que hablaron Con mi hermano De la chatara Todo eso Tengo un Cartelito en mi pantalla ¡Ah, Dios! Es que tiene mi pantalla Que pone comprar ropa Todo el rato Y no lo quito Sí, sí En el puto celu No lo se quita ¡Dios! Eh, ok A ver A ver si alguien Entiende esto ¿De acuerdo? Dentro de poco Llegará un paquete Eh, 94, 96 Dentro de poco Llegará un paquete Un camión De paquetería Post-OP Enviará un paquete Con todo lo que requieren ustedes Luego les da instrucciones O sea, que yo le doy un paquete Enviándolo a Mugdan Madlim De Kabul Y él me dará un paquete a mí ¿No? Supongo Ok, perfecto Pues ahora ve ¿A dónde vas? Hola Eh, que sí Que sí Viene así Viene que recoger un paquete Para mí Que tengo que enviar un paquete Por favor Es la mía pizzería Sí, sí Sí que puede Sí que puede Sí que puede Es mi pizzería Y entra como quiere Dios No pasa nada Tranquilo, señor Venga, por favor Muchas gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien Un momentito Voy a por el paquete Que lo tengo dentro de casa Ok Buenos días Un momentito Un paquete para nosotros Le venimos ¡Oh, Dios! Eh, sí Necesito enviar un paquete A una dirección Ya que están ustedes aquí Pues lo pueden llevar Por favor No me sirve Ok, gracias Venga, por acá Señorita Hola, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Lo podemos, Meralda? Vale, un momentito Que tengo que ver Que están bajo Los tipos de los paquetes Un momentito ¿Te ha ayudado? Eh, creo que no Y al final solo eran 25 de chatarra 10 de basura electrónica Y 40.000 dólares en negro ¿Qué está comiendo, bambina? Ella está comiendo champiñón Vengo Arranco Sí, no se preocupe por eso Está descansando A ver, por favor Necesito enviar esto a un Envío urgente Ok Se pueden apuntar la dirección La dirección es La dirección es El tipo se llama Muham Madlim Tiene que ir a Kabul Afganistán Calle de la Rosa Pesas número 3 ¿Cuál es el paquete? Yo le traigo el paquete Con la columna del viejito Ah, bueno No, tranquilo No pesa demasiado Bueno, sí, pesa un poco No, no le voy a mentirar No, viejo Listo ¿Y ustedes venían a qué? Ah, bueno No pesa tanto Ay, no le dije No, está bien, señor Necesita ayuda Bueno ¿Y ustedes a quién buscan? Sí, yo busco a Marco Fernetti Ah, sí, soy yo ¿Usted? El único e inigualable Sí, exactamente El inigualable Soy único, sí, claro Ok, le voy a pasar un paquete Ok Que está a su dirección Si le hace el favor De firmarle ahí El gicoso Al compañero Sí, ahora cuando acabes De dejarlo todo Firma lo que necesites Hola ¿Estás bien? No No, no, no No, no Es que No, fue Es que Quiero decir Es que así en Italia Es como se dan la bienvenida ¿A que sí, Bianca? Claro que sí Ah, visto La bienvenida A la mierda Tiene más barro aquí, carra Sí, pero no Listo, le doy el paquete Mr. Bond ¿Qué es eso? Voy a vomitar en cualquier momento La macheteé Aquí está Marco Fernetti Lastimada Lastimada Sí, el corazón puede ser Ya Siempre Todo el mundo Muchísimas gracias Listo, señor Espero le guste Sí Y se lo disfrute Ah, pues muchas gracias Un piachera Chao, siento Chao Que tengan Con Dios Cuídense Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dios, cuántas voces ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al chaval este? 94, 96 Hola, ¿me escuchan? Sí Hola, bambina Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Tengo un paquete lleno de C4 y explosivos No, bueno ¿Qué dijo? Que después Retrogado Tengo un paquete lleno de C4 y explosivos ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Sí Unos tipos Al achatar ¿Os acordáis de achatar La basura electrónica y todo eso? Pues era para Se ve que Bueno Un trabajo en un tal Bobcat Security Por favor Déjate comer sedas ¿De acuerdo? Ya, perdona Que me puestes los champiñones Ya, ya, ya Ya sé Eh, un, dos, tres Eh, ¿cuántas pistolas? Me comí uno Solo uno Para probarlo La puntita Pistolas ¿Cuántas tenéis? Yo agarré una ahora Porque él no sabía Qué había pasado Pero Pero tengo una en mi casa Yo que me quedo el otro día Que se había podido Vale Necesitamos pistolas Eh, a ver Eh, estamos todos ¿Quién falta? Bianca solo, ¿no? Buenas, Octubre Bianca Buena, buena ¿Qué tal, Octubre? ¿Cómo estáis? Bien, bien Muy bien, muy bien Che, me acaban de vender cocaína Ah, pues muy rico Disfrútala No Intenta escuchar lo menos Y escucha que... Me dijo Para comprar Por ahí se puede hacer negocio Con los hongos Y cambiarle por cocaína Para un robot Ah, ok Ahora quieren los otros Ah, bueno Eh No sé Con quién trabajará El tipo este Pero bueno Vale Vale, eh A ver Me han contactado Los tipos que habían hablado Con mi fratello Pero con mi fratello No está Pues me han hablado también Vale Eh Me han dicho Una empresa Bobcat Security Sí Que creo No sé por qué Tiene unos almacenes Cerca de Eh Lo que era el Galaxy Para los que no saben Lo que es el Galaxy Eh Arriba del norte De la ciudad Más o menos Ah, no Jota Esa es la puerta Que yo encontré Esa puerta Por el cine Sí, a la calle Exacto Eso mismo Sí Pues no sé Me han dado 12 cuatros Y unos explosivos Me han dicho Que ahora me dan Más información Pero que podemos ir Máximo 5 personas Vale Pero ¿Están armados O que quieren ponerle Una bomba? Desconozco Me han dicho Que me iban a A dar más informaciones Que me iban A ver, ¿cómo he dicho? Eh Dentro de un momento Me mandaré una frecuencia Que está cifrada Vale, no hay problema Y tiene que ser 5 Por cojones Eh Ahora le pregunto Si pueden ser más Pregúntale Yo por ejemplo Si quieres Yo me quedo cubriendo No participo No hay problema Calculo que deben poder ser 5 Adentro O sea Haciendo Pero los 2 Vale Me han mandado una frecuencia Cifrada 13 O 18 Ok Métanse Pero ni que ninguno hable Solo escuchan Y listo ¿Cómo es? 13 y 18 Ah Puede estar su gente La frecuencia Ok Puede entrar Puede entrar Todos Muy horno Aquí Marco Fernete al habla 13 13 18 Eh Si Buongiorno Alguien escuta Y ahora Quieren hablar Bueno Y va a hablar También con los otros Tipos Los de Eh Los tipos estos Los rusos Si Hay que comprar Más pistolas Sí Hay que comprar Más pistolas Eh Bueno Necesitamos algo más Bueno Las joyas Tenemos ahora 40 Tenemos 3 más Igual Eh Eh Pues yo voy a coger Una Sí Pero necesitamos más Necesitamos más Alguien más Como que Si Tengo 200 Balas Aquí en el bolsillo Hola Hola Saludos Marco Fernete Hola Que tal Como está Vamos bien Le daré instrucciones Atento Los explosivos Que Le fueron Entregados Va a utilizar Primero El que es De color Blanco Ok De acuerdo Que es lo que va a hacer Usted va a buscar Un coche blindado Por la ciudad Los coches de valores Lo va a saltar Y va a colocar En la parte trasera Este explosivo Oh Más que No Hágalo en la calle Porque tiene Un sistema de rastreo O sea Donde vaya Lo van a encontrar Así que no pierda tiempo Haciendo eso Ok Claro Claro Sí, sí Tenemos que hacer Un sitio rápido Y a la aire libre Porque va a tener Un lastreo Exactamente Lleven armas Ok El segundo paso Le voy a enviar Una ubicación Donde tienen que Violentar Una caja de seguridad Que van a obtener Del camión blindado Van a obtener Una tarjeta Esta tarjeta Van a poder Violentar Lo que es El sistema de seguridad De PogTact También le voy a enviar Ubicación de seguridad Tienen que Violentar una caja Una caja de acero Y posterior Tienen que entrar Dentro de lo que es La entidad De Bocat A vez que entren A la entidad De Bocat Tienen que colocar Los C4 En la puerta Principal De su boca Está dentro Sobre Ok Seguro la policía Va a acudir al lugar Así que Lo demás es Cuestión de ustedes Como se manejan Perfecto Solo podemos ir Cinco personas Dentro de la sucursal O sea Dentro del Bocat Este No podemos ir más ¿No? Así es ¿Y fuera? Tiene cubriendo La zona Marco Feminati Ok Pues nada Un placer Muchas gracias Instrucciones ¿Más instrucciones? No escucho nada Instrucciones Que le enviará Ah Ok Ok Les voy a la espera Yo no me enterado Ni de la mitad Ok Pero es así Yo Nos dieron varios C4 Entre los C4 Que nos entregaron Hay uno blanco Y ese es el que debemos Colocar en un pintado El pintado Espera Espera Que me llaman los rusos Espera Espera Que me llaman los rusos Espera 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 Un segundo Estoy en llamada Con los de la pizarría Caballero Escuchar ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encuentra Señor Fernetti? Muy bien Muy bien Estaba teniendo otra llamada No hay problema No hay problema Lo escucho Vale A ver Por una parte Que necesitaban más Armas Ok Por otra parte Chalecos Bien Lo siento manejando bien ¿Y qué más? Protocolos Chalecos no Negativo No dudo mucho Que necesite chalecos Otra pregunta ¿Ustedes eran quienes Distribuían Heroína? Podemos distribuir heroína Podemos distribuir metanfetamina Cocaína No hay ningún tipo de problema Nos vamos moviendo por semana Ahora no más heroína Sino que ahora estamos con cocaína Eso es variante ¿Ok? Pero sí Distribuíamos Distribuíamos Ahora cambiamos Como la semana que viene Puede llegar a ser Heroína Afirmativo Es que el otro día Pues digamos que Vi a un tipo Con mucha cantidad de heroína encima A dos tipos Con mucha cantidad de heroína encima Saber quién es ser Y Eran unos tipos un poco peculiares Entonces quería saber Si Bueno si ellos nos envían o no Ok Bien Si necesitan armas Podemos hacer Estoy ahora En este momento estoy libre Nos podemos juntar Literalmente En En nada Pero me tenía que decir usted Si usted tiene un trabajo Se le está complicando Trabajo ahora mismo Igual No puedo hacerlo a la misma Si No puedo No puedo Pero teme igual Un ratito Igual no No pasa nada Otra Otra cosa Los tipos estos que van de Bueno Dos preguntas ¿Se escucha? Si lo escucho fuerte y claro Adelante Ok Estos tipos que van de herojo ¿Se bajan para usted? Quiera que le diga algo Y le voy a hacer 100% sincero Porque me genera confianza ¿Me escuchar? Me escucha Ahorra Ahorra No Es que la señal acá De este Buenos Aires Es una puta mierda Que quiere que le diga Eh Trabajaban Le acabo de cortar la garganta a un parro Miren lo que le digo Son una puta mierda No tengan negocios con esa gente Si es porque voy a Exterminarlos a todos Porque el otro día robaron A uno de los míos Ah Mirra Tenemos algo en común Miren lo que le digo Excelente Haga lo que tenga que hacer Y repito Y si Y otra pregunta ¿Unos tipos de verde Trabajan para usted? Tampoco negativo Los tengo ubicados Pero no trabajan conmigo No es por lo mismo Porque estuvieron tocando las pelotas A uno de los míos Así que también los voy a examinar Perfecto Necesitar armamento Tengo que actualizarle la lista Tenemos un trabajo pendiente Para ustedes Pero bueno Eh Ayer intenté comunicarme Pero no obtuve respuesta Imagino que estaban ocupados Así que Probablemente Mañana La madre que lo parió Mañana Mañana estar disponible Sí Mañana estaré disponible Mañana estaré disponible Bien Le voy a comentar Entonces mañana Vamos a intentar hacer este trabajo Por el cual Si el trabajo sale exitoso Le voy a dar la lista completa De lo que viene siendo el armamento Es más Le voy a mandar la lista de precios de ahorra Para que se vaya Subando las manos Gracias A cruz Excelente cabrero Entonces mañana van a tener un trabajo Y ya van a poder acceder Pero yo le mando la lista de ahorra completa ¿Entendido? Ok perfecto Y otra pregunta ¿Qué relación tiene usted con la gente del casino? ¿Con la gente del casino? ¿Por qué preguntar eso? Con otro tipo que se llama Charlie No sé qué mierda Los conozco Los conozco ¿Por qué la pregunta? Los conozco Usted haga lo que tenga que hacer Muy tranquilo Yo no voy a meterme en sus problemas Sus problemas son sus problemas Tenemos mucho rol Ok Excelente Llévese de adelante A quien se tenga que llevar Tengo la sensación De que vamos a hacer muy buenos negocios Que no esté Fernetti Mierda lo que le digo Por todo lo que me está comentando Bien Excelente Mañana tiene su trabajo Ahora le mando la lista de precios No sé si en un rato voy a estar disponible No se lo voy a mentir A lo mejor sí Pero muy tarde Y directamente ¿Tiene algún otro número Que quiera que me comunique Por si usted no se encuentra disponible Para hacer las entregas? Sí 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 Me lo manda Y si usted no me responde Yo me comunico con esa otra persona Se lo mando por el mensaje Excelente Fernetti Mándeme eso Y ahora le mando el listo Excelente Muchas gracias por todo Estamos en contacto Un saludo Che Nos vamos a llevar más Bien de lo que creen Con la gente de la pizarría ¿Eh? ¿Por qué? Quiere matar a los rojos Y a los del casino ¿Y qué pasó con lo del casino? No sé Me dijo que No sé Que pasó algo Ya me lo comentaron la otra vez Que le pintaron la mierda Que veían de gente Gente del casino Los mandó Y a los rojos Porque son una puta basura Que le robaron a gente de él Ese formo ¿Qué querés que te diga? Bueno Nos cambiamos Fuente A dejar las cosas Me dijeron que querían hacer un pedido Pero le dije que Más tarde Muy tarde O mañana Vale Bueno lo habéis escuchado ¿No? Nos mandaron un trabajo para mañana Si lo hacemos bien Nos actualizan lista de armamento Nos dan más armamento Ahora espera Que me han llenado Esto de mensajes Un momentito Que os lo digo Vale El Bobcat Segurte Sí Como he dicho Estaba allá arriba ¿Ok? Explosivo en la parte trasera Para obtener la infla sucursal En un blindado Que hay bastantes por la ciudad El siguiente paso Es el cuadro amarillo Violentar la seguridad Bobcat Que es un cuadro amarillo Que está al lado de una puerta blanca ¿Ok? Un cuadro de luces Vale Al final del pas... A ver Perdón Entramos Entramos por la puerta Ingresamos a la puerta izquierda Al final del pasillo de mano izquierda La puerta de la bóveda Es... Ok Vale Dentro está el dinero En mesas Suerte Vale